que corre bajo el lugar, sobrepasando ese perímetro de seguridad. Los balances del fin de semana largo en Viña del Mar son positivos. La masiva llegada de visitantes llenó los atractivos turísticos y como si lo fuera también, muchos pasando por alto las recomendaciones de la autoridad. Se acercaron para ver los socavones en Reñaca. Y así, sin tomar en cuenta la señalética, muchos sobrepasaron al límite del perímetro de seguridad, a pie por el camino costero, justo por donde existe el riesgo de desprendimiento de arena. No, si yo soy de acá y quise acercarme un poco más para mirar, y no, definitivamente está peligroso, no se puede pasar y está cerrado. Y está bien que esté cerrado. Pero caminé un poquito más nomás. Hasta donde llegué hay como una malla blanca y ahí ya no se puede pasar, y se ve súper peligroso, y se ven como los tubos colectores y eso. De hecho, los deslizamientos de tierra obligaron a cortar el tránsito vehicular y peatonal justo aquí, en la avenida Borgoño. Pero hay quienes no piensan en los riesgos. Mira, el domingo se podía llegar casi hasta el hoyo, pero ayer ya pusieron esa... Y ayer en la tele decían que los porfiados que pasan, pero el día anterior dejaban pasar a todos. ¿No le dio un poco de temor quizás? Nada, nada, para nada. Transformado en un verdadero paseo turístico, es que solo este letrero alertaba sobre la prohibición de paso. Debió llegar carabineros a fiscalizar e incluso algunos fueron infraccionados. Una infracción aquí a los letreros, a la seguridad, eso. Y que nos va a llegar una notificación de fiscalía a cada uno. O sea, aparte de eso que decía peligro, ya hay esas barreras, pero no hay ni funcionarios municipales, ni carabineros, ni nada. Nada. Y es más, andaba mucha gente allá adentro cuando nosotros entramos. Oye, si hubiera tanto peligro, como dicen, habría una persona aquí donde no, sencillamente no deja pasar. Justamente, po. 24-7. Toda la gente que circuló en la mañana se fue así, po. Y nosotros que anduvimos con alta precaución, no llegó. Quedaron citados al tribunal por mucho que se quejaran, pero la instrucción de la autoridad ha sido bien clara. ¿Está prohibido ingresar al perímetro de seguridad o realizar, como le llaman, turismo de desgracia? La situación de los socavones, en el caso de Viña del Mar, es una emergencia que sigue en desarrollo. Así que el llamado a que no nos expongamos, a no hacer turismo de emergencia, a que evitemos poner en riesgo nuestras vidas y que podamos seguir desarrollando este fin de semana de manera muy tranquila. El llamado que queremos hacer a quienes nos visitan es a la conciencia. Para quienes no respeten la señal ética, el riesgo ahora puede ser incluso mayor, porque este gigante deslizamiento de tierra está siendo removido con maquinaria pesada. Y así cerrado, seguirá el paso durante varios meses.